¡Era! ¡Ahora se va a lo que dice! ¡Ganada para la gente de la Unidad de García! ¡Si se llama! ¡Esos papas en la Unidad de García! ¡Ahora se va a lo que dice! ¡Dice que dice! ¡Así se llama! ¡Ganada para la gente de la Unidad de García! ¡Ahora que este es el monedero de gozo! ¡Esos que me gusten! ¡Ahora está para la gente de la esquina! ¡Siempre me meto la vida! ¡Ale duro con el Chico! Con pedón ¡Venga! ¡Ave, saloso! ¡Ave, saloso! ¡Como ya eso! ¡Comienza! ¡Ave, salón! ¡Ave, salón! ¡Ave, salón! ¡Sí, señor! ¡Glitará la punta! ¡Abre la cruda! ¡Ales Alonso! ¡Ales Alonso dice! ¡Yeah! ¡Ahora! ¡Ales Alonso dice! ¡Sí, señor! ¡Ales Alonso dice! ¿Quieres decir que usas? ¡Ales Alonso dice! ¡Ales Alonso dice! ¡Era! ¡Dice que Dice! ¡Ahora! ¡Que venga el rumón! ¡Glitará! ¿Sabes? ¡Cerman! Salsina Eres el Salsina Dale, dale, dale Dale Salsina Salsina oscura Eres el coqueno Vean un sabor Sabor y el suyo Agua Piroca Aguero, aguero Surro, aguero Eres el pedido Es hija de dinero Ahora Me cuoremos En San Blanco En su voz 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 Amorizas de mar Francisco Torres, infinito por la vida El chiquito Segunda situación, carayos, continuamos adelante Estación de gran ocasión Debe estar en ocasión Debe estar en ocasión En esta gran canción queremos ser bien saludos especiales para mi mamá de la vida, la queja de la bandidueva, a las finales, a la llave de los flores que nos vienen transmitiendo, a la llave de los flores que nos vienen transmitiendo, a la llave de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción queremos ser bien saludos especiales para mi mamá de la vida, la llave de los flores que nos vienen transmitiendo. Nos vamos a ver, amigos. En palabras de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción queremos ser bien saludos especiales para mi mamá de la vida, la llave de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción queremos ser bien saludos especiales para mi mamá de la vida, la llave de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción queremos ser bien saludos especiales para mi mamá de la vida, la llave de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción queremos ser bien saludos especiales para mi mamá de la vida, la llave de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción queremos ser bien saludos especiales para mi mamá de la vida, la llave de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción veremos la cuota de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción, a la mujer de los flores que nos vienen transmitiendo. En esta gran canción llega la 1-9-4-1-3-4-4-1-2-3-3-2-3-1-3-5. En el río Diego hay unas manos de la misa y estás colgada. Y en el río Diego Diego es la mamá que dice mi comadre, mi comadre la morena. Y en el río Diego hay unas manos de la misa y estás colgada, mi comadre la morena. Y en el río Diego hay unas manos de la misa y estás colgada, mi comadre la morena, mi comadre la morena, mi comadre la morena, mi comadre la morena, mi comadre la morena. ¡No, no, no! Darnos tanto el chance, en un rato no lo realizamos. Esto es Francisco Torres y su libertad latina. ¡Ambres, a todos! ¡Ambres, a todos! Señoras y señores, vamos y caballeros. Regresamos en nuevos instantes con todos ustedes. Y gracias a ustedes, señores de las buenas manos de América. ¡Ambres, a todos! ¡Ambres, a todos! ¡Ambres, a todos! ¡Ambres, a todos! Loacan.